muy buenas familia hoy os traigo una tarta riquísima y fácil de hacer os va a encantar lo primero que tenemos que hacer es machacar todas las galletas hacer polvo con ellos para ello la manera más fácil es una bolsita de éstas introducir las galletas dentro y luego con la ayuda de un rodillo las vamos haciendo polvo sobre las galletas podéis utilizar las que más os guste sin ningún tipo de problema luego cada una en casa utilizar las galletas que más os guste una vez tenemos ya la galleta machacada tampoco hay que hacer una arena del desierto aunque tengamos la mayor parte en polvo y tengamos unos trocitos de galleta más gruesos no ser más que suficiente una vez la tenemos la reservamos así en un bol o en un cuenco que tengáis ponemos la mantequilla en un vasito y la derretimos en el microondas ha difundido a la mantequilla la añadimos a la vez a la masa de las galletas trituradas y lo mezclamos todo bien una vez lo tenemos ya bien incorporado las galletas y la mantequilla agarramos el molde en este caso un molde desmontable y le vamos a ir extendiendo la masa de la galleta y la mantequilla por toda la base la echamos así en el molde y ahora ejerciéndole presión vamos cubriendo toda la base del molde ¿veis? hacemos así presión y que nos cubra toda la base una vez extendida la masa vamos a llevar el molde al frigorífico hasta que la masa se nos endurezca un poco a los 45 minutos de haber introducido el molde al frigorífico ya lo tenemos listo y ahora vamos a hidratar las hojas de gelatina para ello añadimos agua fría en un cacito o en un cuenquito que tengáis y vamos introduciendo así las hojas de gelatina hasta que se hidrate completamente y mientras se nos va hidratando la gelatina añadimos ya el queso y el dulce de leche a un bol le añadimos la mitad de la nata y la otra mitad de la nata la reservamos para cuando tengamos hidratadas las hojas de gelatina una vez se nos hayan hidratado las hojas de gelatina las añadimos a una olla con la otra mitad de la nata la llevamos al fuego y lo tenemos ahí hasta que la gelatina se nos disuelva del todo una vez se nos ha disuelto la gelatina en la nata añadimos la añadimos al bol con el dulce de leche si tenéis una varilla eléctrica le podéis dar con varilla eléctrica hasta que se monte un poquito y si no pues así suave suave con la mano y una varilla le vamos mezclando y montando un poquito toda la mezcla una vez la tenemos vamos vertiendo la mezcla en el molde en el que tenemos la base de galletas una vez hemos vertido la mezcla con la ayuda de una lengua o una espátula o espugadera que tengáis en casa le vamos haciendo así y se lo vamos poniendo para que le cubra bien por todas las partes del molde y nos quede una base, nos quede aquí lo que es la tarta lisa, la hacemos así y ahí la tenemos ya perfecta tapamos la tarta con papel film transparente o papel albal y la llevamos al frigorífico 5 o 6 horas pero si la dejáis para el día siguiente muchísimo mejor una vez la tarta ya está bien fría bien asentada yo la he dejado de un día para otro agarramos un cuchillito y le vamos haciendo aquí así en el borde alrededor de toda la tarta una vez hecho la desmoldáis y para decorar yo tengo aquí unas nueces de macadamia y avellanas que he triturado y las he tostado en el horno podéis utilizar cualquier fruto seco ya triturado y tostado y se lo vamos a poner así por toda la parte superior de nuestra tarta de dulce de leche una vez hemos cubierto la tarta con unos pocos de los frutos secos ya la tenemos lista para comer dejadme un like compartirlo con amigos y familiares un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima